Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti Dime, dámelo Te pido que todos los días te hagan de sol Te pido que todos los viernes se hagan de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con los ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que te fueras sin decir a dónde Ay, amor, fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardes todo, es otro perro con ese paso y nuestro destino salió Esto es otra vez, esto es otra vez Esto es otra vez, esto es otra vez Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal Yo puedo pedir a los solos que traigan peras Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos miles de perlas Ay, amor, me duele tanto, me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor, es una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Dejo que guardes todo, es otro perro con ese paso y nuestro destino salió No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Dígame el sábado, que es mejor Oye, ni negra, no me castiguen más Porque allá afuera, sin ti no tengo paz No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo Todo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura es perderte, nada es tanto que es así Sigue llorando, perdón Yo, yo me voy a llorar por ti